delicioso que no son tres sino cinco leches. Primero que nada vamos a tomar un molde refractario que puede ser de vidrio como que puede ser de metal. Entonces vamos a medir con una huincha que mide 23 centímetros por 33. Entonces una vez que ya tiene su molde de 23 por 33 bien en mantequillado lo ponemos por acá a un costadito. Entonces vamos a empezar con los huevos. Vamos a poner los seis huevos de preferencia de corral. Vamos a comenzar con los huevos. Eso sí tiene que estar batido en la batidora, ya sea batidora de pie o batidora de mano. Vamos a poner las dos tazas de azúcar blanca anulada y vamos a dejar esto batiendo hasta que doble su tamaño. Entonces esto va a doblar su tamaño y va a hacer levantar mucho aire a esta preparación que es la que queremos. Luego nos venimos para acá. Vamos a poner para hacer el baño. Cuando tengamos nuestras cinco leches listas vamos a hacerle un merengue como es el merengue de sustito de limeña. Entonces para conseguir esto tenemos que poner una taza y media de azúcar blanca anulada con tres cuartos de taza de oporto y vamos a prender la hormiga y vamos a dejar esto hervir hasta que se forme caramelo. Yo esto no lo voy a mover ni nada. Simplemente lo voy a dejar en el fuego y solo va a mojarse un almidón. Por otro lado para mojar las cinco leches tenemos que calentar las leches que tenemos porque por más que el queque salga caliente del horno es mejor tener la leche tibia para que moje mejor nuestro queque. Entonces acá tenemos todas las leches. Tenemos la leche de coco que son dos tarros de leche de coco. Tenemos dos tarros de leche evaporada. Tenemos dos tarros de leche condensada. Tenemos dos tazas de crema de leche fresca. Siempre sacando hasta lo último para que no se quede nada. Y la vamos a calentar. No necesariamente tiene que hervir pero sí lo vamos a calentar. Lo vamos a poner muy bajito para que se caliente. Y le vamos a poner un cuarto de taza de ron blanco. Pero como no va a hervir la leche no se va a evaporar el ron blanco. Simplemente vamos a tenerlo calientito. Y ahorita nos vamos a regresar a nuestro queque. A este punto voy a precalentar mi horno entre 150 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados porque aquí voy a meter mi queque de las cinco leches. Y acá se está hirviendo el almíbar y ya está calentando la leche. Mientras que se están matiendo nuestros huevos que miren cómo ha crecido. Quiero enseñarles cómo ha crecido. Miren cómo ha crecido nuestra mezcla. Es importante que lo vean. Entonces ahora ya creció y ya está bien, bien, bien llena de aire. Voy a bajar la velocidad y le voy a poner las dos cucharaditas de esencia de vainilla. Una y dos. Esto ya lo retiramos porque ya lo usan. Entonces ahora vamos a cernir la harina con el polvo de hornear. El polvo de hornear son tres cucharaditas. Entonces miren, esta es una, dos y tres. Recuerden que son al ras, no son como un cerrito. Entonces, ¿por qué queremos que sarnir tres veces? Porque tiene que entrarle aire a nuestro queque. Entonces empecemos a cernir. Una. Dos. Y tres. Esto ya lo retiro por acá. Cosa muy importante que les tengo que hacer, otro kit importantísimo, que la media taza de leche que tiene el tipo acá tiene que estar a temperatura ambiente porque si no, no crece y el queque ni nos va a asentar. Entonces, ahora que hemos bajado la velocidad de la batidora, para que no nos sape todo encima, va a ser así. Vamos a intercalar la harina, una cucharadita, siempre empezando con harina y terminando con harina. Un poco de leche, harina, leche, harina, leche, harina, leche, harina, leche y harina. Una vez que ya tenemos nuestra mezcla que hemos puesto a los huevos, la harina, salida tres veces, la vainilla, el polvo de hornear. Una vez que ya tenemos nuestro queque, lo ponemos en el horno precalentado, ahora voy a poner a batirlas claras, para poder hacer el merengue que va a decorar nuestras cinco leches, que es lo que lo hace, que se pueda presentar lindo y delicioso en la mesa. Ya está nuestro almíbar, para ponerlo calientito, a manera de hilo, en nuestras claras. Miren, esto se llama merengue italiano como porto, las claras a temperatura ambiente. Con el jarabe que ustedes acaban de ver, que hemos hecho con el porto de azúcar, le hemos dado un hervor, de tal manera que ha quedado en un plato blanco la muestra, como ustedes ven, que ya no corre, no se frena. Y lo ponemos a manera de hilo, como lo estoy viendo así, no lo estoy poniendo de golpe. Si yo lo pongo de golpe, el merengue se me baja completamente. En cambio, ustedes van a ver ahora, el merengue va a quedar el doble de su tamaño, brilloso y sólido, que es lo que queremos. Ya, yo tengo mi bizcocho acá, de las cinco leches, como ustedes podrán ver. Voy a clavarlo con mi palito medidor. Ahora, lo voy a llenar de huequitos, ¿por qué? Porque esos huequitos van a ser de que, cuando yo le ponga las leches que están entibiadas, no calientes, o sea, no han hervido. Están entibiadas, van a poder ingresar al bizcocho. Entonces, agarro una cuchara sopera y empiezo, ven. Y una vez que tenemos esto listo, se va la refrigeradora durante toda la noche y va a quedar en contra de uno. Una vez que ya tengo mis cinco leches que han estado en la refrigeradora toda la noche, como tienen ustedes acá, ven. Está fría, se ha ensopado bien, como podemos ver, mojadito. Todos los sabores se han mezclado, bizcochito, coco, leche, crema, todo, que maravilloso. Vamos a decorarlo con el merengue. Miren cómo ha crecido el merengue. Lo que yo les quería enseñar era esto, ven. Ya está el tazón frío. Miren cómo ha crecido. ¿Por qué? Porque la clara estaba a temperatura ambiente y estaba con el jarabe como corresponde. Entonces, el merengue, acá con una boquilla estrellada, vamos a ponerlo así. Miren cómo queda suave, sólido, brilloso. Miren cómo está sólido, lo pongo en la espátula, con la espátula en la manga. Y miren, no se chorrea nada, está sólido, queda. Eso se consigue con la clara temperatura ambiente. Miren, vamos a cerrar esto así. Miren, ¿sí? Y vamos a empezar a decorar nuestro cinco leches. Y ahí tienes cinco leches. Ahorita lo vamos a decorar con el coquito rallado. Encima del maja blanco, un poco de coquito rallado tostado para darle... No sé, esa crojante es rica porque el coquito le queda muy bien. Y luego, cortando unas fresitas en dos. Miren qué bonito, ¿eh? Como que ya le da terminación al coquito. O sea, acá tiene sus cinco leches. Es un postre que realmente no conozco personas que no le guste realmente. Los chicos, los grandes. Cuando hay algunos amigos de mis hijas que me dicen, tía, es mi santo, prepárenme sus cinco leches. Y yo digo, qué lindas, porque de verdad los niños no mienten. Y de verdad es un postre, como les digo, le gusta a grandes, chicos. Y nadie se da cuenta que hay este roncito porque le da redondez a las leches. Y me van a decir, como que les abría, sino que les da esta cosa que las amarra muy bien. Espero que lo hagan acá por la página de Blanca Flor. Y alguien nos puede pedir cualquier recomendación. Todo lo que ustedes quieran, les vamos a contestar. Y es más, pidan tips que les vamos a decir. Todo lo que quieran para que regresen a la repostería a su casa. Y sigan preparando como antes. Que lleguen a su casa y siempre hay un dulce. Nos vemos la próxima.